Salve, estamos aquí en un noido más, estamos aquí en un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 2 y bueno, hoy vamos a hacer la prueba, hoy vamos a hacer un reto que es solo ir con la pistolita, con la 5-7 sin ventajas, sin comodines, sin accesorios y además sin racha de puntos como veis y bueno, ¿cómo he puesto esto? Pues 9 bots en profesional, modos de juego contra todos límite de puntos 5 y límite de puntuación ilimitado ajustes generales, radar siempre activo, salud y daño, bajarlo al 30 como si fuera una en la recámara para matar de un tiro y aquí están restringidas todas las armas, todas las armas la única que no está restringida es la que llevábamos nosotros así que bueno, reto a que hagáis este mismo reto a ver si hacéis más bajas que yo yo lo voy a hacer al primer intento, así que bueno, vamos allá decir que en la descripción estará la página de videojuegos y mi Twitter personal vamos a ver cómo se nos da, porque tengo ganas de ver cómo se nos da es la primera partida del día, bueno, hoy lo he hecho, esto lo he hecho después de hacer el streaming que ya habréis visto que es el streaming de, que he hecho anteriormente de, de mi nuevo PC lo estoy probando, estoy solo con una pantalla, así que no sé cómo se va a ver luego lo iluminaré en el editor, como veis lo bueno aquí es que van todos sin armas pero, lo malo que hay, que como no haya nadie que no lleve tú el arma, la Five Seven como vayan todos a cuchillo, tú no puedes coger balas y eso significa que pierdes bajas yo le voy a hacer la primera para ver cómo se me da, ¿sabes? para probar y para, y para reteros a ver si algún, vale, voy a ir ahí porque este tiene balas y le puedo pillar, ¿vale? triple feed guau, pero es contra bots, la mayoría de bots van sin, sin arma matan de un tiro, eso sí así que, tampoco, como lo lleven te pueden pillar muy fácil, como tú a ellos más que nada ya llevo brutal, vale, perfecto a ver cuánto podemos hacer, son dos minutos y medio, mi objetivo sería hacerme 100 bajas si no fallo, sí que debería estar fácil, hay una cadena de bajas vale, aquí hay mucho lío, mucho lío y aquí, se puede sacar mucho provecho vale, si queréis hacer este reto, pues hacerlo a ver si me superáis vale perfecto por allí vale, ha respawnado por aquí y no sé, no hagáis trampas porque yo he puesto nueve bots porque podría haber puesto once y claro, matar muchísimo más, hincharme más como veis, llevo ya cuarenta y cuatro bajas ganshtrick de cuarenta y cuatro vamos a ver ¡no! pues ahora, ya se me acabó el chollo ahora es cuando yo empiezo a fallar porque ya me he desmotivado y ahora que no hay ningún tío que lleve arma tengo que tener mucho vain mucha puntería se mata de un tiro pero hay que tener mucha puntería yo las pistolitas no las suelo llevar mucho el próximo reto que intentaré con esto un estilo a este reto será con la attack vale vale, perfecto vale, hay que tener puntería aquí hay uno bueno, me quedan balas me quedan balas vale atravesando recargo alguien se ha tirado se ha sacado un cazador y eso bueno, me las he restringido yo así que algún bot va en racha perfecto vale perfecto vale, vale vale, vale perfecto vale vale perfecto vamos otro más 15 bajas me faltan para mi objetivo y parece que lo voy a sobrepasar con bastante bastante sencillo vale triple feed triple feed vale 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 3 bajas 50 segundos yo creo que ya las 100 bajas se puede decir que las tengo seguro perfecto perfecto probar este reto pero con los mismos bots y todo eso vale 100 bajas dime cremato yo creo que llegaré a 110 y me quedaré ahí depende del spawn rico que coja si le cojo como le estoy cogiendo las 110 fácil 20 segundos ahí están vale perfecto 116 otra baja más vale, vale, vale pues bueno espero que hagáis este reto vosotros ya habéis visto como lo he puesto así que bueno espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós